La princesa Leonor, muy cerca de una posible crisis producto de un dato que sale a la luz. Puede que las perspectivas de futuro cambien en la heredera del trono. Todo lo vinculado a la princesa Leonor siempre será motivo de agenda y de extenso debate. Ya sucede eso con la infanta Sofía, y eso que no es ella quien posiblemente alguna vez ocupará el cargo de reina de España, con lo cual, es lógico que suceda con su hermana. ¿Qué pasa con la princesa Leonor? Y, tal como era de esperarse, desde entonces su nombre no deja de acaparar portadas. Por estas horas, todo el mundo quiere saber cuál será su agenda para el verano, si la veremos en algún evento protocolar o simplemente disfrutando de la temporada de relajación. Sin embargo, hay otro tópico vinculado a ella que es todavía más importante. Hace ya tiempo que se habla de la posibilidad de que la nieta de Doña Sofía no llegue a ocupar el trono porque antes de que eso suceda la institución dejará de existir. Esa es una teoría que comenzó a tomar más fuerza con los escándalos de corrupción del rey Juan Carlos, un capítulo en la historia de la monarquía que la debilitó enormemente en términos institucionales y de poder. Al respecto es que se ha conocido una información muy valiosa. Producto de un pormenorizado estudio podría cambiar el futuro de la princesa Leonor. El portal Vanitatis ha publicado una encuesta de IMOP cuyos resultados hablan de que la mayoría de los encuestados sí creen que la princesa Leonor llegará a ser reina. El estudio ya se había realizado en 2021 y, en la comparativa con los nuevos datos obtenidos, ha llegado a la conclusión de que el número de personas a favor de la ocupación del cargo se ha incrementado. En adjunto puede apreciarse el gráfico publicado por el citado medio para facilitar la comprensión. Otra información interesante es que también ha disminuido la cantidad de personas que considera que la monarquía se ha debilitado, razón por la que resulta lógico que entonces la princesa Leonor si llegue al trono. Es ampliamente conocido que la primogénita del rey Felipe se prepara para ese objetivo desde que nació, pero es posible que la idea de finalización de la institución significara para ella un alivio, aunque jamás lo reconozca. Después de todo, ser reina sería algo que no escogería con libertad, sino por seguir un mandato preestablecido. Es por eso que creemos que quizás este estudio altere su paz. De repente podría hacerse consciente de que una buena parte de la población espera por ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!